¡Suscríbete al canal! 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 No te guste me gato. Osea que es hacer el double speedflip o... hago un speedflip normal, no se que es double speedflip. Pues que hacéis un uptime, osea abajo a la derecha cuando hago directo, eh. Vean cuanto tiempo llevo, pero bueno, la neumando está ahí. Porque algo está, no, pero... Vale, Mehdi, ¿cómo estás? Ah, no, hago frontflip normalmente. O speedflip, si, no se. Overtime. ¿Por qué te llaman así? Asi como. Esta que? O este, pues, no se. Como me salió. Sin mas. No hay un motivo ahí detrás. Para que me llame así. A mí se ha de gusto ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué te haces? Madre Pero es grande por el Twitch Prime, tío No es por renovar Qué grande eres No, tío No, tío Hostias Hostias Muchísimas gracias Venga, para tu casa Me sirve equipo Nice Música